Orochi, el sensei serpiente, de Grunge, el legendario Sanin. Este bizarro y legendario personaje solo tenía una meta en la vida, aprender todos los jutsus y ser humildemente inmortal. Para esto, este fetichero de la serpiente diseñó hasta su propia aldea oculta, la aldea oculta del sonido, que más que un aldeo en sí, era un cúmulo de guaridas clandestinas equipadas con un laboratorio digno del tercer rey, en donde este blanco personaje practicaba los más atroces, pero a veces fructíferos experimentos. ¿Cuál es el mayor aporte de Orochimaru al mundo shinobi? Déjenlo en los comentarios. Si tu sentido favorito es el auditivo, suscríbete y activa las notificaciones para más debrayas. Orochimaru creó entonces, solo para su conveniencia, a su propia aldea, donde el statement hacia afuera era ser un lugar de refugio donde shinobis habilidosos tendrían una oportunidad de desarrollarse sin las presiones de los intereses de las cinco grandes naciones. Más su propósito real era experimentar como un maníaco con esas vidas, y la de los habitantes de los pequeños pueblos cercanos a donde sus guaridas se establecían. Diez años después de la Cuarta Gran Guerra Ninja, y después de que el Orochi que daba miedo se convirtiera en esto, hubo una tregua entre este nuevo ser y la nueva Konoha y alianza shinobi. Orochi después de tanto dolor e inhumanos experimentos había alcanzado el perdón político y podía crear su aldea de manera legal, y hasta con la bendición de los nuevos gobernantes del mundo. Incluso pudo mandar recomendados estudiar a Konoha. ¿Cómo llegamos a esto? En este video analizaremos a la aldea del sonido, el país del campo de arroz, el clan Fuma, jutsus auditivos, etc. Todo lo que tienes que saber sobre esta ilegal, ahora legal Villa. Sin más que añadir, nos transportemos al lugar donde la serpiente Orochi gobierna de manera impune, y donde los experimentos humanos y gritos de dolor son cotidianos y hasta esperados. Vamos a de broya. Bienvenidos a Mangakano. Cronológicamente hablando, la aldea oculta del sonido no contaba con una sede oficial, sino poseía diversas micro sedes, por así decirlo, ocultos en diferentes países. Sin embargo, en cierto punto de la historia shinobi, el gobernante del país del campo de arroz, un pequeño país ubicado en las fronteras del país del fuego, le ofreció a Orochimaru que se estableciera oficialmente en ese lugar con tal de que el sanin ayudara en el desarrollo del país. Antes de que la villa del sonido se ofreciara, esta era Super Underground, donde literalmente las bases estaban en el subsuelo. Se especula que Orochimaru tenía cientos de estas guaridas regadas por todos los países. Sin embargo, en la historia que conocimos todos en Naruto, nos mostraron algunas de estas ya icónicas guaridas. Sus principales headquarters estaban en su base del país del sonido. Esta base es la que conocimos durante los exámenes Shunin, y se encontraba construida bajo un árbol. Fue en esta guarida donde Orochimaru vivió tiempos de introspección después de haber querido agandallar a Itachi y perder su manita en el proceso. Además que fue acá donde lo escuchamos chillar como un cerdo después de que sus bracitos fueron sellados por Hiruzen. Su base en Kusagakure, aldea oculta de la hierba, fue la base donde Naruto y Sakura se reencontraron con Sasuke después de sus dos años de separación. Esta guarida contaba con múltiples cuartos y la tradicional cabecísima de serpiente como decoración. El escondite del sur está situado en una isla en medio del océano. Esta guarida en sí era más una prisión donde mantenía a Orochimaru algunos futuros sujetos de pruebas. La encargada de esta posilga era Karin. En cambio, la guarida del norte era uno de los escondites más opulentos del Sani. Era uno de los más grandes. Esto debido a que en este escondite se realizaban en su mayoría experimentos relacionados con el sello maldito. Esta gran guarida fue durante mucho tiempo hogar de Yugo y muchos otros miserables. Presumiblemente podría ser acá en donde los cuatro del sonido obtuvieron su sello maldito. La guarida del este fue donde ocurrió la famosa pelea entre Orochimaru y Sasuke. Además de ser acá donde mantenían prisionero a Suigetsu. Fue en este lugar donde este último encontró el pergamino detallado de cómo convocar al Shinigami Parca. Por último, la isla laboratorio era básicamente el cuartel general de experimentos de Orochi, creada expresamente para uso de Kabuto. Fue en este cuartel donde este loco se inyectó la sangre del legendario Sani dándonos a una de las aberraciones más míseras de Shippuden. Ahora, la ubicación oficial de la aldea oculta del sonido se encuentra en un pequeño país conocido como el País del Campo de Arroz, justo a las fronteras del País del Fuego. Fue el señor feudal de este pequeño pedazo de tierra el que le permitió a Orochimaru crear su propia aldea, obviamente esperando que el influyente Sanin colocara su pequeño país en el mapa. ¿Lo habrá logrado? Aunque Orochimaru es uno de los personajes más fuertes de todo Naruto, no podría él solo haber consolidado una nueva villa oculta sin ayuda. Pequeña o no, habían ciertas características que debía obtener previamente. Por ejemplo, poseer un poder militar establecido, una estructura civil y social definida, además de una estructura de comercio activa. Así que el buen Orochi en sus inicios debió de contar con el apoyo de más personas que su copión Kabuto. Y es acá donde entra el relleno de Naruto. En el anime nos presentaron a dos clanes base en la construcción de esta aldea sonora, el clan Shin y el Fuma. El clan Shin era un pequeño clan del País de los Campos de Arroz. Eran famosos en su país por sus altos ideales y determinación. En otras palabras, obsesión fanática. Este clan era conocido por poseer una técnica oculta que permitía borrar las memorias de un individuo. El líder de este clan de bandidos poseía una técnica en donde usaba una flauta que provocaba un genjutsu auditivo paralizante. ¿A quién les recuerda? La mayoría de ninjas talentosos de este clan se unieron a la recién formada Otogakure y aportó sus servicios al Sanin Serpiente. El otro clan fue el Fuma. Estos Fumas no son los mismos Fumas canónicos creadores del Fuma Shuriken, ni uno de los cuerpos putrefactos que usó Nagato. Son otros. Estos Fumas eran un clan del País de los Campos de Arroz que dominaban como técnica base los hilos de chacra, además de que la gran mayoría de sus miembros poseían desarrolladas habilidades como arqueros. Este clan se dividió en dos con la llegada de la Villa Oculta del Sonido. La mitad, y de hecho los más habilidosos, fueron engañados por Orochimaru y se unieron a este con la esperanza de retomar sus días de gloria y estatus de su clan. Frivolidades. Sin embargo, estos pobres diablos fueron usados como sujetos experimentales en el desarrollo de técnicas prohibidas. La otra mitad del clan se volvieron vulgares ladrones y fueron catalogados como parias por el resto de su clan. En cuanto a técnicas, subieron varios ejemplos interesantes del uso de jutsu sonoros. Por ejemplo, Saku, uno de los tres miembros del equipo Dosu, poseía una modificación en su cuerpo similar a tubos implantados en cada brazo que le permitía arrojar aires a altas presiones, combinado con sonidos que variaban en frecuencia. O el mismo Capitán Dosu, el cual usaba técnicas que se basaban en su altavoz de eco resonante, el cual era un implante en el brazo que le permitía lanzar ondas sónicas capaces de producir un gran dolor. Con esta técnica dañaba el oído interno de su víctima, ocasionándole aparte del dolor, desorientación, vértigo y náuseas. Esta técnica se parece a las armas acústicas que algunos gobiernos han usado. Varios países han experimentado con el uso de sonido como arma para repeler o inhabilitar a las personas. Estos cañones de sonido pueden emitir un ruido alto y estridente que es capaz de afectar la audición humana hasta 300 metros de distancia. Los sonidos intensos pueden causar daños estructurales a los cilios receptores en el oído interno, que convierten las zonas sonoras en actividad cerebral. En otras palabras, esos cañones pueden interrumpir tus procesos cerebrales dejándote paralizado y atontado al momento, además de que pueden provocar vértigo, vómito, desequilibrio y espasmos intestinales. Otra de estas técnicas sonoras nos la mostró el mismísimo Sanin cuando Hiruzen lo fue a disque atrapar. El jutsu onda de sonido que utilizó Orochi para escapar provocó una gran ráfaga de ondas de sonido concentradas cuya fuerza fue tal que no solo le dio náuseas a los Zambus que iban con Sandaime, además de dejar así mero al mismo dios Shinobi. El objetivo real de Orochi al ser gobernante absoluto de su propia villa era muy obvio, poder hacer lo mismo que hacía en Konoha pero esta vez sin que nadie rechistara. En sus fortalezas se desarrollaron jutsus basados en el sonido, entre otros más increíbles, como el del regreso de la parca. Además de diversas técnicas, la mayoría centrada en la manipulación genética y el sello maldito. Podríamos decir que una de las cualidades más locas de la aldea de Orochimaru era su aproximación científica. Los implantes y la manipulación genética son bastante interesantes. A veces crueles, pero... Estas modificaciones me hacen pensar en el Naruto de Boruto. Este tiene que mantener su bracito pegado con chakra todo el día, en donde quedó la eficiente aunque old fashion robótica. En cuestión de ingeniería genética, en el relleno incluso se volaron al crear a este güey. Amachi era un aliado de Orochi, científico también que había llevado experimentos crueles con aldeanos para lograr crear el humano tritón perfecto. Un Shinobi capaz de respirar bajo el agua. Resultados que nadie sabe cómo logró aplicar en el mismo. Pero bueno, rellena. Aunque me pareció chido como ejemplo de modificación genética. Incluso este tipo podía utilizar el elemento agua en esta forma. Y es que si profundizamos en eso de los trasplantes con naturalezas de chakra incluidas, el ejemplo claro es Kakuzu y sus corazones. Así que no es de extrañar que además de las tradicionales Auro Male, hubieran experimentos de este tipo con ingeniería genética y trasplantes de órganos. Otra de las áreas más experimentadas en esta aldea era la creación de jutsus prohibidos y el uso de ciertas habilidades raras en la creación de super shinobis. El sello maldito o el chupetón de Orochi era un juinjutsu que el sanín serpiente le daba a sus discípulos o sujetos experimentales. Si lograbas sobrevivir a este sello te otorgaba un incremento general de tu fuerza. El caso más famoso fue el Sasuke morado. Esta era la forma de Jinchuriki por así decirlo de Sasuke. Le daba alas y toda la mamada. Sin contar que en estos sellos había parte de la conciencia y chakra de Orochi, fungiendo en el último de los casos como Orocruxes. Es decir, si Orochi era asesinado, él podría volver a la vida desde un sello maldito, cumpliendo unas condiciones fumadísimas. En conclusión, con todo lo que es capaz de hacer Orochi, clones, modificaciones genéticas, jutsus prohibidos, resurrecciones, ¿por qué no lo paran? ¿En serio ya se volvió bueno? En menos de lo que tarden tragarse porquerías, Orochi creará un ejército con sellos malditos y miembros robóticos de alta gama con estrategias militares que usarán kinjutsus que nadie más conoce. Bueno, estaría chido. Eso fue todo en otra página del diario de Mangaka Novaka. Si llegas a esta parte del video, la ciencia va contigo. Coméntanos cuál crees que ha sido el mayor aporte de Orochi al mundo shinobi. Pásate a saludar. Esperando que el conocimiento nunca corrompa la ciencia, me despido. Tácto la kin, mangakas.